Temperaturas extremas que la verdad llenan de preguntas a todo el mundo respecto de justamente marcas térmicas que en algunos casos llegaron a ser el umbral de lo que llega a soportar una persona. Así es, Pablo. Bueno, ayer nos poníamos en contacto con Roma hacia las 22.30 horas. Tenían 33 grados. Hay otros lugares, otros sitios del hemisferio norte que superan estas marcas que ponen en riesgo la salud humana. Temperaturas máximas históricas que se están registrando en el mundo. Saludamos a un especialista, a Mauricio Saldívar, quien a esta hora justamente se reúne con nosotros. Hola, Mauricio. Buenas noches. Qué gusto. Muy buenas noches. ¿Cómo le va? Hola. Hola. ¿Qué tal? Igualmente. ¿Cómo andan? Bien. Un placer tenerte por aquí para que nos des tu mirada respecto de esta situación que a nosotros al menos nos parece, nos resulta tan anómala. Bueno, los últimos años se han venido repitiendo este tipo de situaciones. De los últimos 170 años en los cuales hemos tenido registros sobre las condiciones meteorológicas, hemos comenzado a medir hace 170 años la temperatura con termómetro, por ejemplo. Bueno, de esos 150, 170 años, los últimos 19 años consecutivos han sido los más calurosos en los registros. O sea, de una serie de 170 años, 20 años los más cálidos han ocurrido 19 en el siglo XXI. Y es una tendencia que se viene reafirmando. En este momento tenemos cinco burbujas, cinco burbujas o domos de temperaturas extremadamente cálidas. En Asia hay dos, uno en la zona de China, otro sobre el sudeste asiático. Tenemos sobre Europa también otro domo de temperaturas muy elevadas. En China se superó la temperatura máxima histórica, alcanzando casi los 52 grados hace unas 48 horas. En Europa, varios lugares están con temperaturas récords. Recién estaba viendo algunos datos en zonas cercanas a Barcelona. Todas las zonas cercanas al Mediterráneo han alcanzado valores extremos. Otra de las burbujas de calor la tenemos en Norteamérica, donde evidentemente allí los incendios forestales que están afectando a Canadá son una muestra de estas altas temperaturas y de la falta de precipitaciones. Durante varios días en el centro oeste de los Estados Unidos se han superado el récord de días consecutivos con temperaturas por encima de 45 grados. La otra burbuja está sobre el medio este. Y la última burbuja, de la que no le estamos dando demasiada atención, es el aumento de las temperaturas extremas sobre el océano. Bueno, de hecho, ahora en el Golfo de México, en el Océano Atlántico, se están registrando valores de temperaturas realmente inusitados, de los que antes no había oído registros. Bueno, ¿y cuál es el anticipo? Más temprano, en la columna de medio ambiente o de ambiente, estábamos hablando de las olas de calor que tienen la particularidad de ser cada vez más extensas. ¿Qué es lo que se prevé para el hemisferio norte y para estas burbujas o domos que usted recién estaba referenciando? Bueno, básicamente, mucha gente pregunta si esto es un anticipo del verano que va a estar o que vamos a tener nosotros aquí en Argentina a fin de año. Hay que establecer una diferencia entre el hemisferio norte y el hemisferio sur. Particularmente, nosotros tenemos la suerte de vivir en un hemisferio donde la mayor superficie es de agua. El agua, los océanos, tienen la capacidad de regular la temperatura. Por eso, las olas de frío y las olas de calor son menos intensas, menos extremas aquí en el hemisferio sur, porque el agua regula, baja un poco la temperatura o la mantiene un poco más alta. En el hemisferio norte, es un clima más continental. Ustedes vieron en las zonas desérticas, durante el día cuando calienta el sol, la temperatura sube muchísimo y de noche, cuando el sol baja, la temperatura disminuye de manera abrupta. Bueno, eso pasa con el clima. Cuando están en verano, las temperaturas son mucho más elevadas que las que tenemos aquí en el hemisferio sur, además de otros factores meteorológicos que están influyendo en este tipo de eventos que están generando estas temperaturas récords. Uno de los eventos es de alcance local, es un centro de altas presiones que está desplazándose, viene de África y está llegando a Europa. Se llama Caronte, es el nombre que le han dado. Pero eso es una duración temporal de estas altas temperaturas. Pero tenemos otro marco mayor, que es el cambio climático. Este calentamiento global que está modificando el clima del planeta y que se suma, además, a este evento El Niño que estamos teniendo, que inició hace unos días de manera oficial. Generalmente, en los años El Niño causan en el planeta un aumento en la temperatura media global. Si sumamos este evento El Niño que está ocurriendo ahora y el calentamiento global, muy probablemente, y esto lo advirtió la Organización Meteorológica Mundial, durante los próximos cinco años vamos a ver valores de temperatura récords en el planeta y, de hecho, ya están ocurriendo. De hecho, este verano fue récord también en el hemisferio sur. Particularmente, nosotros tuvimos una ola de calor, varias olas de calor intensas, y prácticamente la mayoría de estas olas de calor estuvo directamente vinculada al cambio climático. Así que el panorama es, por lo menos en los próximos cinco años, vamos a superar al menos los récords de temperatura media global una o varias veces. La probabilidad de que esto suceda es cercana al 80%. Mauricio, como siempre ha sido un placer tener tu palabra, la estimamos mucho, gracias por tu tiempo. Al contrario, hasta luego. Un abrazo. Gracias.